Esto fue una lucha de siempre desde que arrancamos en Acuarama, en la cual queríamos tener que las candidatas a Reina de Acuarama sean las representantes genuines de cada uno de los sectores. No queríamos modelos, no queríamos cosas raras. O sea, queríamos realmente aquellas mujeres nuestras de los distintos sectores para que participaran como candidatas a Reina de Acuarama. Y hoy vemos que es así, o sea, con un éxito muy grande. Están participando alrededor de 16 chicas de los distintos sectores. Creo que es dos años para atrás, me parece que es el número más alto de candidatas a Reina que tenemos. Y bueno, todos en la municipalidad estamos muy contentos con esto y creemos que, a pesar de todo, Acuarama sigue adelante y va a ser realmente un éxito. ¿Se ha previsto alguna distinción para esta chica para ese día? Nosotros tenemos previsto, como en los años anteriores, siempre va a haber un regalo para cada una de ellas. Aquella que sea elegida Reina va a tener también, a su vez, un viaje a las Catalatas y después la primera y la segunda princesa van a tener un viaje a Carlos Paz para dos personas, como se hizo ya el año pasado. José, ¿hay algo para mencionar en relación al desfile náutico que le interesaba? No, no, el desfile náutico se mantiene tal cual como estaba previsto para el día jueves 3 de enero. En esto ya hemos mantenido algunas reuniones con bomberos, en la cual se han puesto a disposición nuestra. Realmente es para agradecer mucho. Ellos van a hacer todo un recorrido por el lecho del río, nos van a dar seguridad y a su vez también van a remover algún árbol o alguna cuestión que esté allí que pueda molestar en lo que es el desfile en sí. O sea que está previsto el desfile náutico como era, desde el paso de la arena hasta el puente de la historia y en el puente de la historia la presentación también para toda la comunidad de las princesas o para aquellos que se quieran llegar a ese lugar, ¿no? Sí, soy Eliana Montesanto y represento el barrio Jardín. ¿Seguimos por acá? Bueno, soy Italia Martínez y represento el centro vecinal Costa Esperanz. Muy bien, señorita. Soy Barbosa Sofía y presento las Madalvinas. Muy bien. Hola, María Eugenia Taborda y represento el centro vecinal Francisco Town. Muy bien, hola. Hola, mi nombre es Florencia Grisola y represento el barrio Azcazubio Oeste. Muy bien. ¿Señorita? Hola, mi nombre es Julieta González Abad y represento el barrio Rosedal. Muy bien. ¿Señorita? Mi nombre es Gisela Martelón y represento el barrio Renázar. Muy bien. Hola. Hola, yo soy Florencia Arce y represento el barrio Rubén Márquez. ¿Señorita? Yo soy María de Los Ángeles de Alvirón y represento el barrio Campo Mayo. Muy bien. ¿Por aquí? Yo soy Joana Perca, represento a Azcazubio Oeste. ¿Este? Sí. Muy bien. ¿Señorita? Hola, mi nombre es Ceballo Rocío y represento el barrio Villa Carlito. Muy bien. ¿Por acá? Hola, María de Los Ángeles de Alvirón y represento el barrio Cátalo Muchita. ¿Señorita? Hola, María de Los Ángeles de Alvirón y represento el barrio Artémio Oeste. Muy bien. Hola, yo me llamo Danomira El Quiro y represento el barrio Aido Oeste.